Comenzaron en 2018 con la llegada de la grúa y luego de retrasos a causa de la pandemia, en Cereales Cienfuegos se retomaron los trabajos para sustituir una tecnología de los 70 del pasado siglo por un moderno sistema de descarga y almacenamiento. Se incorporan cinco sistemas, un sistema mecánico que es el que parte, un sistema eléctrico que lo mueve, un sistema de aire comprimido que es el que hace accionar todos los mecanismos internos, un sistema de aspiración que es el que te sube el trigo para los transisteres y lo baja y lo lleva y entonces todo eso es ordenado por un sistema automático. Puesta en marcha de la primera etapa de la inversión de 200 millones de pesos, la mayor de la industria molinera cubana y que podrá amortizarse a través de la reducción de la sobreestadía de los buques. El rey de descarga que nosotros tenemos pactado son 1.350 toneladas a 24 horas. Esta descarga está promediando sobre todo a 250 toneladas, nos pondría por encima de 3.000. Eso traería consigo un pronto despacho, que sería un ingreso que más bien iría para poder cubrir la inversión, o sea el crédito de inversión. Aquí hubo años que se perdieron 12 millones de pesos sobre estadía. Aprovechando la parada de unos dos meses, sus obreros repararon el equipamiento demolinado, tecnología instalada en 2003. Se han recuperado bancos de molienda, importantísimos para poder subir el rendimiento de las producciones. Se han recuperado tararas, o sea cepilladoras, encargadas de limpiar el trío una vez introducido dentro del molino y también destacar que hemos utilizado para esto diferentes tipos de innovaciones. Con la ayuda de otras industrias elaboran piezas antes importadas para mantener en funcionamiento la industria, una de las cinco existentes en el país. Esfuerzo por el que fueran reconocidos constructores, técnicos, innovadores, directivos y quienes han elaborado en Cereales y en Fuegos desde su fundación hace 44 años. Aliento para la segunda etapa de la inversión que modernizará la descarga hasta el resto de los siglos, dejando en condiciones a la industria de alcanzar las 400 toneladas de harina por hora. Javier Sarduy Ismari Barcia, Notisur Gracias. Gracias. Gracias.